Antigua GFC ha anunciado de manera oficial que Agustín Herrera y Kinder Errarte son los nuevos refuerzos para el torneo clausura 2016 ya llegaron a un acuerdo y la firma del contrato y documentación en lo que falta aunque comunicaciones en un comunicado mencionan los jugadores que están fuera de la institución y el volante nacional no aparece, el presidente del equipo Rafael Arriaga en una comunicación directa con Antigua Sports lo dio a conocer manifestando los detalles anteriormente mencionados Agustín Herrera fue pieza fundamental en los anteriores torneos con el club blanco aunque en el último torneo no pudo tener la regularidad deseada y fue relegado a la banca en los últimos partidos de eliminación directa terminando el torneo se le notificó por la junta directiva que ya no seguiría en el cuadro crema varias ofertas llegaron, pero la colonial fue la que más gustó en tanto que Kinder Errarte no fue regular en la apertura, una lesión y luego la poca confianza de Oliver hacia él le permitió salir del equipo para buscar nuevos horizontes, encontrando como mejor alternativa el equipo colonial el volante petenero también ha sido convocado a la selección nacional en el proceso actual en tanto también se dio a conocer que el jamaiquino Aki Pridley podría salir en los próximos días del equipo tras tener ofertas en Estados Unidos ¡Gracias por ver el video!